¿Qué es lo que quería ser farmacéutica? La verdad que no tenía nada claro que quería ser farmacéutica. Lo que sí que tenía claro era lo que me gustaba. Me gustaba mucho la química, las ciencias de la salud y luego al final esto fue lo que me hizo optar por farmacia. Eso sí que lo tenía claro una vez que entré en la carrera y contemplé las opciones que teníamos los farmacéuticos y me dijeron esta salida como posible opción, lo tuve clarísimo. Me gusta la clínica, me gusta estar en contacto con el paciente y con otros profesionales sanitarios. Poco a poco creo que los farmacéuticos estamos más incluidos en las unidades clínicas y entonces poco a poco tenemos más contacto con los pacientes. Nosotros dispensamos medicación de uso hospitalario y luego como os decía, poco a poco estamos más incluidos en las plantas de hospitalización. Bueno, en concreto no, pero sí que es verdad que en las consultas sobre todo de oncohematología, pues ahí cada día ellos te enseñan sobre todo, te transmiten una fortaleza y un positivismo que hace que tu día a día sea muy gratificante. Bueno, pues a mí personalmente me gusta mucho el trato con el paciente y creo que los farmacéuticos tenemos que estar incluidos en las unidades clínicas. Entonces aquí es donde más ves al paciente, el trato con otros profesionales, entonces el sentirte útil en medio de todo este ámbito es lo que te hace sentirte muy reconfortable.